¿Qué tal amigos amantes de nuestro deporte? Gracias a los toros con ellos, quien les habla, Miguel Mujica, el hombre de Sacó la Bota. Y quiero presentarles lo más reciente de Jesús Eduardo Leala, el nuevo cimarrón, ahora es que hay carapachito. Voy a cantar este joroco, arpasóneme clarito, que aquí voy con el colego y mi gañote está listo. Para hablarles de un amigo que llena los requisitos, y lo he visto colear todo desde que estaba chiquito. Miguel Carapacho Núñez, pa' tu chaval o este disco, conoció por todo el mundo como el gran carapachito. Sé que esto ha sido su escuela, y su regaño y su grito, lo han hecho ser hoy en día uno de los favoritos. Santiago Gómez, rocola, se lo dio por ser su instinto, su pasión por los caballos lo lleva de triponcito. En un destete en marina, su campeón carapachito, montado en niños Jesús, bueno y por demás de listo. Ángel Vizcaya también se formaron igualitos, de su tierra Marcos Pérez, Rafael Sein, Jaioterito. Carlos Coles, el peruano, en mis portuguesas hizo, que cobrara en country club Maracay de primerito. El campeón nacional Ángel Vizcaya, en el minigun de GM Rang. El campeón nacional Luis Arrieta, en la lloranza de Smith Rang. El campeón nacional José Antonio Otero, en el porcelino CAC, del mismo. El subcampeón nacional de Venezuela, Miguel Encarapachito Núñez, en el bonito Don Luis, de Smith Rang. Julio Bonilla abrió el toril, y se viene el toro. El subcampeón nacional de Corea, Miguel Encarapachito Núñez, en el bonito impasador Don Luis. Todos los colorados carentos que vienen raspándose al centro de la manga. El ya partó rapidito, sacó la bota, y el toro se le cayó. ¡Eja! ¡Ya vizpado, ya vizpado, ya vizpado! El campeón nacional José Antonio Otero, en el bolsarino. El ya partó rapidito, allá el toro, y en toda hora se le vuelve a caer. ¡Rápido, ligero, y regresino! El campeón nacional de Ángel Vizcaya, en el bolsarino, un minigun de GM Rang. ¡Falta, punto, ya partó! ¡Y en toda hora se le vuelve a caer! ¡Eja! ¡Une este campeón nacional, Luis Arrieta, en la pasada lloranza! 25B, 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 el toro tiene el tiempo vencido, tiempo vencido. Chaticalay con Miguel, no andaban creyendo en mitos. Y en la feria el coleador, cobrociando un chavalito. En Liseta, donde mima, también ganó unos realitos. Y ese año en el infantil, de tercero Miguelito. Ha coleado en minigun, caballo rusio chiquito. Que lo diga Enrique Méndez, que lo montó en Rosarito. También es su campeón C, aparece en los registros. En Varinas con Don Luis, casi lograba ese título. Es mil randy, allá de Lara, tiene sus caballos listos. Comandante con la Ibiza, Virgen del Valle y Pepito. Se les marchó el gran Don Luis, su nombre quedará escrito. En mangas de Venezuela nos hallaba otro igualito. Copa Eche, Fernández, frisco, te vi colear en ñoñito. Y demostraste en tu patio que ahora es que hay carapachito. Luis Javier cuenta contigo, cuaro del cole, están listos. Tu madre, Yesenia Gómez, te encomienda el Dios bendito.